En 2021 todo el mundo estaba deseoso de carreras en el Campeonato Gallego de Rallys, y es que 2020, con tan solo tres citas disputadas a causa de la pandemia, dejaba un pobre sabor de boca que había que compensar. A pesar de la incertidumbre que por enero todavía se vivía, el regional gallego volvía a demostrar a todo el país su gran capacidad para la organización de pruebas y para convocar a pilotos, ya que en 2021 pasaban por el certamen autonómico más de 400. La temporada arrancaba en un atípico mes de mayo con el Rally de Acoruña, siete meses sin carreras que la ciudad herculina compensaba celebrando a lo grande las bodas de plata de su prueba y que tras muchos años de ausencia por fin regresaba al núcleo urbano de Acoruña. El parque cerrado se articulaba en la siempre vistosa Torre de Hércules. El resultado, más de 150 equipos inscritos con una gran presencia de coches punteros. Lo menos positivo, el altísimo número de abandonos, ya que la dureza de la prueba tan solo permitía cruzar la línea de meta a poco más de 70 participantes. A pesar de unos cuantos meses parado, Víctor Senra volvía a demostrar el porqué de su dorsal de número uno. Con solvencia, rapidez, sin sustos ni tampoco problemas y con mucha suerte vencía al Coruñés en el Rally de casa. Lo hacía con más de un minuto de ventaja sobre el segundo clasificado. Se llevaba además la novedosa Copa R5A de Regueira y la Top 10A. Aunque Yago Camaño no sufría ningún tipo de golpe o pinchazo, le costaba adaptarse a su nuevo Citroën de Sports & U. Poco podía hacer él también Coruñés para quitarse la espinita de 2020, cuando en el último suspiro del Rally perdía la corona ante Senra por una décima. En 2021 también tenía que conformarse con el puesto de plata. Alberto Meira, lastradísimo por los diversos percances, averías y errores, el puesto de bronce le sabía a gloria. Sorpresivamente rico, se adjudicaba la victoria con su M3 en la Top 10B, tras los abandonos, averías y pinchazos de los principales favoritos. Una Copa que iba liderando Coque Garnelo, ganador de la promoción Shove Piloto 2020, hasta que la caja de su flamante Nissan N5 decía «Hasta aquí hemos llegado». En la novedosa Copa Top 10C, la victoria se la llevaba Santi García tras un intenso mano a mano con Tiniñiglesias. Ya en el volante FGA, objetivo cumplido para Pablo Blanco en la beca tras una carrera impecable. En la AMF, primer puesto para César Díaz, que soñaba con ponerse a los mandos del Clio N5 de RMC. La Open Gadis Donuts era para Leticia López. La segunda cita del gallego de rallies quedaba marcada por la tragedia con la muerte de Víctor Magariños en la jornada de reconocimientos. El fallecimiento del piloto local golpeaba muy duro a todo el automovilismo autonómico y la tercera edición del rally de Pontevedra se convertía en un gran homenaje. Tras más de tres décadas de ausencia, los rallies del autonómico gallego regresaban a una zona con una gran tradición automovilística. Así lo demostraba la gran afluencia de público en los tramos. En lo deportivo, la segunda cita del certamen se convertía en una auténtica odisea para los equipos. De los cerca de 150 inscritos, 66 se quedaban por el camino y tan solo 76 conseguían cruzar la línea de meta. Criba absoluta a la que se producía entre los pilotos top con los abandonos del líder de la primera jornada, Paco Dorado, pero también los de Alberto Meira, Yago Camaño, Alberto Otero, Manuel Fernández o Diego Vila. El que no abandonaba y empezaba el primer tramo del sábado metiéndole 20 segundos a su inmediato perseguidor, Alberto Otero, era Víctor Senra, que completaba la segunda victoria de la temporada y el primer puesto en el supercampeonato R5 a de Regueira y Top 10 A. El puesto de plata lo firmaba Jorge Pérez, que tenía que aplicarse de lo lindo en el último tramo para conseguir superar a un jovencísimo Lucas Simoés. El puesto de bronce del piloto portugués sabía muy bien lo que era su primera carrera con un R5, aunque el joven de 21 años no estaba nada contento con la penalización que los comisarios le imponían por adelanto en un control. La cuarta plaza recaía en el piloto becado por la Federación Galega de Automovilismo, Coque Garnelo, que además conseguía con el Micra de Nissan Galicia el primer puesto en la Top 10 B. Por detrás de Garnelo, Tino Iglesias. Le seguía a José Manuel Pazos con su fiesta R2, que obtenía el primer puesto en la Top 10 C. En novena posición, el 205 de Dani Álvarez, que además ataba la Copa AMF tras una intensa lucha con Joaquín Pérez. En el volante FGA promoción Shove Piloto, nueva victoria para Pablo Blanco, que se asentaba en el liderato de esta Copa de Promoción. Alejandro Otero y Ruth Ortega se llaman la Copa Daluz RMD y la Open Gadis Donuts. La tercera prueba del campeonato gallego de rally seguía el guión de las anteriores citas de Acoruña y Pontevedra en lo que abandono se refiere, ya que de los casi 140 inscritos, tan solo 77 conseguían cruzar la línea de meta. Una carrera durísima en cuanto a itinerario con 12 tramos cronometrados que comenzaban tras la salida del sol y que llegaban a su finca si entrada la madrugada. Todo esto, unido a una ola de calor que azotaba la zona, incrementaba el sufrimiento tanto de pilotos como de monturas. Víctor Senra sudaba la gota gorda con las altas temperaturas registradas, pero por lo demás volvía a marcarse un solo sin presión de los rivales, especialmente tras el abandono de forma temprana de Alberto Meira. El piloto coruñés dejaba el segundo clasificado, Jorge Pérez, a más de un minuto de distancia y sumaba su tercer triunfo consecutivo general, en la R5 a de Regueira y en la Top 10 A. Gran actuación del piloto local de Salceda, Jorge Pérez era el único capaz de seguir de forma relativamente cercana a la estela del piloto de Dumbría y en casa dejaba muy atrás al resto de rivales y favoritos en la lucha por los puestos de cabeza. Otro de los nombres de la jornada era el de Dani Berdomás, que con un N5 no solo obtenía el puesto de bronce, sino que le complicaba mucho las cosas a los pilotos R5. En la última especial se echaba con todo y conseguía arrebatarle el podio a Paco Dorado. El piloto lucense tenía que conformarse con la cuarta posición. Quinto era un coque de Garnelo que con el Nissan de la beca PXP sumaba una nueva victoria, la segunda, en la Copa Top 10 B. Por detrás se clasificaban dos pilotos foráneos, el portugués Ricardo Costa y el asturiano José Luis Peláez. Otro de los becados por la federación, Diego Vila, terminaba en octava posición, toda una odisea a la que vivía el piloto de TUI tras acudir a la prueba con una lesión sufrida en el accidente que tenía en el Rally de Pontevedra. Noveno era Yago Camaño, al que le tocaba vivir uno de los rallies más complicados de su carrera profesional. Disputaba cuatro tramos sin dirección, dos a tres cilindros y otro pinchado. En el resto de copas de promoción triunfó para José Manuel Lamela en la Top 10 C tras el abandono de Rubén López cuando iba líder. Pablo Blanco volvía a reinar en la beca PXP 2021 y el trabajo realizado durante el día y su último sprint final le valían para llevarse este emotivo aplauso de sus compañeros de batallas. En la AMF, la regularidad de Dani Álvarez le valía para sacar el premio gordo en esta copa tras el abandono en la última especial de Álvaro Pérez Abijón, dominador de la carrera durante toda la competición. Ruth Ortega volvía a llevarse el trofeo Open Donuts. Tras 15 temporadas de ausencia, el Rally de Olacón regresaba al calendario del Campeonato Gallego de Rallys en 2021. Una carrera que suponía el paso por el ecuador del certamen y que reunía a más de 130 equipos que disfrutaban y sufrían a partes iguales los bonitos y complicados tramos de la zona de O Carballiño y O Ribeiro. Víctor Senra más de lo mismo, cuarta victoria consecutiva sin oposición y además marcando el mejor tiempo en todas las pasadas. La anécdota del rally la protagonizaba Jorge Pérez que en el Lacón le quitaba al dedumbría la primera posición de salida el sábado. Muy reñido estuvo el puesto de plata. Paco Dorado conseguía de mañana arrebatarle a Meira la segunda plaza y ya por la tarde ambos pilotos protagonizaban una gran lucha al segundo, que terminaba decantándose a favor del de Vincius. Cuarto era el Clio N5 becado por la Federación, gran rally de Diego Vila que le valía para hacerse además con la Top 10B. Quinto era Antonio Pérez Orozco con el Skoda Fabia, al que seguían Adrián Campaña y Coque Garnelo que se repartían el resto de puestos de honor de la Top 10B. El Top 10 lo completaba el 205 de Daniel Álvarez que continuaba con su racha de victorias en la MF. En el resto de copas de promoción triunfo local en la Top 10C para el carballinés Jorge Coca y su Clio Rally 4, tras una buena pelea con Tinín Iglesias. David Nes Pereira se llevaba el volante FGA PXP 2021, tras la rotura de un trapecio en el último tramo de Pablo Blanco tras liderar toda la carrera. Nueva victoria de Ruth Ortega en la Gadis Donas. El quinto asalto del autonómico de rallies llegaba a la provincia lucense con una mermada lista de inscritos pero con máxima emoción en lo deportivo. Y es que el rally mariña lucense terminaba perfilándose como una de las carreras del certamen más disputadas hasta la fecha. Todos los participantes sufrían, incluido Víctor Senra. Se producían grandes bailes de posiciones por arriba y las copas de promoción dejaban muchas sorpresas y también muchos abandonos. En Viveiro, epicentro de la prueba, Senra obtenía su quinto triunfo de la temporada. Una victoria más costosa para el piloto de Dumbría, en la que se repartían más los scratches y en la que el coruñés incluso llegaba a pinchar. Pero lo cierto es que la ventaja cosechada en los primeros cuatro tramos de la cita le valían para acariciar ya la corona de campeón esta temporada. A 26 segundos de Víctor terminaba Paco Dorado, que seguía escalando posiciones en el podio tras el bronce obtenido en el rally de Olacón. En una de las pruebas de casa, el del Polo R5 mantenía a Meira Raya en todo momento. Tercera plaza para Jorge Pérez tras una gran progresión con su nuevo Skoda Fabia. Adjuzgar por las imágenes, parecía que los consejos de Senra en la última asistencia le valían al de Salceda de Caselas para sacar el máximo partido a su nueva montura. Eso, unido a una salida de Meira en el último tramo, le servían para completar el cajón de campeones. El piloto becado por la FGA sufría problemas mecánicos en el último bucle que a punto estuvieron de costarle el abandono. Por suerte, la ventaja cosechada durante todo el día le permitían dejar a Coque Garnelo a cuatro segundos de distancia, haciéndose así con la Top 10 B. Adrián Campaña terminaba en séptima posición, justo por delante del campeón de la Top 10 C, Tini Iglesias, que a pesar de ser el líder de esta copa, conseguía en Lugo su primera victoria de la temporada. En el volante FGA PXP 2021, la gran actuación de Diego González a lo largo de todo el rally no le era suficiente para obtener su primer triunfo en lo que va de año. Un error en el último tramo lo bajaba del primer peldaño del podio en favor de Pablo Blanco. El rally mariña lucense se cebaba especialmente con los inscritos en la Copa AMF, ya que como único superviviente terminaba Guillermo Vilavedra. El Pontevedrés se quedaba solo en la lucha tras los abandonos primero de César Díaz y en el último tramo de Dani Álvarez. Así celebraban Víctor Senra y Pablo Blanco sus respectivas coronas, y es que la novena edición del rally Ribeira Sacra dejaba sentenciados dos títulos del autonómico de rallies. El piloto de Dumbria no hacía más que aumentar su leyenda, ya que con el obtenido en 2021 sumaba su quinto campeonato consecutivo. En Ourense le llegaba con un quinto puesto, pero lejos de conformarse con eso, el campeón gallego de rallies quiso reinar a lo grande haciéndose con un nuevo triunfo. Los problemas mecánicos que sufría a Fran Dorado le dejaban el título en bandeja en una temporada en la que su dominio volvía a ser absoluto. Paco Dorado se veía capacitado para conseguir su primera victoria absoluta, el objetivo que llevaba persiguiendo desde el inicio de temporada. A puntos tuvo de conseguirlo, pero diferentes problemas en su polo echaban por tierra su objetivo. En todo caso, gran actuación del piloto lucense. El abandono de Jorge Pérez dejaba la lucha por el tercer cajón del podio entre los dos pilotos becados por la Federación, Coque Garnelo y Diego Vila. Finalmente era el Coruñés quien se hacía con su primer podio absoluto y con la victoria en la Copa Top 10 B. Ambos nos ofrecían una intensa lucha, especialmente en la tarde del sábado. Diego Vila solucionaba los problemas en su N5 y llegaba incluso a marcar un scratch por delante de Senray Dorado. Con la quinta plaza se hacía el piloto local José Antonio Gómez, que acudía a la cita con un DS3 N5. Javi Martínez Carracedo cosechaba una gran sexta plaza con su siempre espectacular Renault 5 GT Turbo, aunque en esta ocasión era clipsado por el local Fermín Sousa, que con una montura similar y con mucha menos experiencia, se convertía en el piloto revelación de la carrera. Tibín Iglesias terminaban octava plaza y con victoria en la Top 10 C tras un intenso toma y daca con Raúl Martínez. En el resto de Copas de Promoción triunfo para Dani Álvarez en la AMF, que tras el abandono de Guillermo Vila Bredra acariciaba ya el volante del Clio N5 de la Federación y Pirelli. Pablo Blanco se convertía en el gran protagonista de las Copas de Promoción, ya que el piloto Urensano sentenciaba en casa el volante FGA PXP 2021. Un título merecido después de dominar de forma contundente durante toda la temporada. En 2022, por fin verá cumplido su sueño de sentarse en el micro N5 de la Federación y Nissan Galicia. En la Open Gaddis Donuts, enmarcada dentro del volante, victoria para Ruth Ortega. La ausencia de Víctor Senra en el Rally San Froilán nos dejaba una de las citas más reñidas de toda la temporada en el Campeonato Gallego de Rallys. Tanto Alberto Meira como Adrián Díaz, Paco Dorado o Jorge Pérez estaban en un puño al comienzo del Rally, aunque poco a poco los lances de carrera y algún pinchazo que otro los fueron distanciando. Más de dos años después, Meira volvía a ganar una carrera en el autonómico de Rallys, algo que no ocurría desde el San Froilán de 2019. Parece que esta prueba le trae suerte al piloto de Vincios, que conseguía colgarse el laurel de Campeón al cuello, a pesar de no haber testado previamente el Skoda Fabian. Ni el pinchazo de Dorado y la buena remontada que Jorge Pérez se marcaba por la tarde, le valían al de Salceda para superar a Adrián Díaz en la tabla, en el podio final y para dejar abierto hasta la última cita el subcampeonato del certamen. Fran Dorado tenía que conformarse en casa con la cuarta plaza, mientras que Tino Iglesias en quinta posición conseguía por fin su primera victoria en la top ten B. La segunda posición obtenida en esta copa por Coque Garnelo y el prematuro abandono de Diego Vila le servían al Coruñés para sellar el título esta temporada. El 208 R2 de Rubén López, esta vez sí, conseguía darle al piloto lucense el triunfo en la top ten C. Gran duelo de David Rivas y Daniel Álvarez en la AMF. Finalmente el del 206 perdía la primera plaza ante el piloto de Caldas, y es que el abandono de Guillermo Vilavedra le dejaba automáticamente como vencedor de esta copa. Una situación que le permitía darlo todo para tratar de superar al de RVS Motorsport. En el volante FGA, nueva victoria de Pablo Blanco, que en el Ribeira Sacra se lleva a Copa y en Lugo, agrupación 4. Leticia López conseguía cruzar la línea de meta una vez más, algo que le valía para hacerse con la Open Gadis Donuts. La temporada 2021 en el autonómico de rallies llegaba a su fin tras la disputa de la octava y última cita del certamen, el novedoso rally Ribeira-Ría de Arousa. Novedad porque irrumpía por primera vez en el calendario y por su revolucionario formato, con el grueso de la prueba disputado en la jornada del domingo. Si el rally San Froilán ya nos ponía los nervios a flor de piel, en Ribeira no se quedaban atrás, especialmente por la lucha al segundo y a la décima que mantenían Alberto Meira y Jorge Pérez. Una victoria que se llevaba el de Vincios en el último tramo y que le permitía hacerse con el subcampeonato, tras la penalización de ocho minutos que sufría Paco Dorado y que lo hundía en la tabla. Jorge Pérez se quedaba un segundo y medio de conseguir la victoria absoluta, pero el equipo de Salceda y Caselas obtenía una gran recompensa para Abelino Martínez, la corona absoluta de copilotos. El tercer peldaño del cajón lo completaba Diego Vila, que por fin podía cumplir su sueño de hacerse con un podio absoluto en el regional a los mandos de un Fiesta N5 de RMC. Boque Garnelo, a pesar de los problemas mecánicos sufridos, conseguía terminar la carrera en cuarta plaza, asentándose esta temporada como el piloto más regular de todo el campeonato gallego. Domingo Molinos y su Fabi R5 Rally 2 terminaban en quinta plaza. En sexta, un sorprendente Álvaro Pérez Abeijón, que conseguía firmar además la victoria en la Copa AMF. Cerraban el top 10 David Rivas y Mieres. Este último conseguía su segunda victoria de la temporada en la top 10. En esta Copa de Promoción, Tinín Iglesias sellaba el título tras el tempranero abandono de su máximo rival, Raúl Martínez. En el resto de Copas de Promoción, primera victoria de la temporada para Álvaro Castro en el volante FGA, que despedía la temporada en casa de la mejor manera posible. Tras ocho citas y muchas buenas carreras, así se repartían las coronas 2021 en el autonómico de Rally. En CDRAS ya estamos deseando que arranque la temporada 2022, en la que sin duda habrá muchas sorpresas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!